Bueno y nosotros continuamos aquí, ¿sabe que entre las noticias que temprano, usted sabe que a veces nos colocan un menú de noticias y nosotros a veces no llegamos a decirlas todas? Pero yo quería particularmente y hablo a título personal obviamente, leer legista que es que el gobernador del estado Carabobo, mi amigo Enrique Fernando Salas, ha escrito en su cuenta Twitter lo siguiente, luché como gobernador por mi tierra y mis vecinos, ahora la lucha por Carabobo continúa en Caracas desde la Asamblea Nacional. Es decir, todo indica que Enrique Fernando Salas pues quiere postularse como diputado a la Asamblea Nacional. Esto será, de esta manera el gobernador anunció su postulación a la parlamentaria y dijo, seré diputado para defender a mi país y a mi región, explicó que seguirá frente la Unión Democrática Internacional para defender la democracia en el continente. Así que saludo este comentario de mi amigo el gobernador Enrique Fernando Salas. Por cierto, usted me avisa a mí, pero tenemos sí imágenes de lo que eran las noticias que siempre damos en la primera parte del programa, de las palabras, de este pronunciamiento del canciller de Ecuador, porque ellos han pedido unión, unión sí, que evite lo que podría ser la intervención de Venezuela. Venezuela, el canciller ecuatoriano, lo estábamos comentando antes y decíamos, bueno, será la UNASUR, será algo disfrazado de la UNASUR, será que los pusieron a ellos en este papel. Bueno, pero para que usted conozca en profundidad lo que dijo Ricardo Patiño, que llegó a Caracas, por cierto, para participar en esta cumbre del ALBA, él dijo fundamental, considera fundamental que los países de América Latina se mantengan unidos para evitar lo que dijo podría ser la intervención de Venezuela por parte de Estados Unidos. Es fundamental que América del Sur, América Central y el Caribe se mantengan unidos, férreamente unidos y eviten lo que podría ser una intervención en Venezuela. Le dijo a los periodistas cuando llegó allí al aeropuerto internacional, por cierto, la cita anunciada por Nicolás Maduro fue convocada en medio de la escalada de tensión entre Caracas y Washington. Se dice que Barack Obama va a hablar, no va a iludir, va a hablar de manera directa del caso venezolano en la cumbre de las Américas. Allí se van a encontrar Raúl Castro, se va a encontrar Nicolás Maduro y se va a encontrar Barack Obama. Y uno siente que... Si no se enferma alguien antes. Si no se enferma alguien, no creo, porque fíjate que Nicolás Maduro ha ido abonando el terreno y ha dicho, bueno, no, no estamos tan mal en realidad, este es nuestro mejor momento, fíjese, bueno, je, je, como decía la chilindra. Ajá. Se le quedó muy bueno. Y usted decía la referencia del Twitter, pero The New York Times también a través de sus páginas, pues, decía que Venezuela le pidió a Obama cesar sus acciones hostiles. Ustedes saben cuánto cuesta colocar una carta, publicar una carta o un anuncio en The New York Times, bueno, un realero. Bueno, pero Venezuela utiliza estos medios del imperio para hacer su campaña, es como contradictorio, ¿verdad? Alguno de los muchachos de Voluntad Popular, creo que era el que decía ayer, ya, tiene que ser que haya un negocio con The New York Times, porque cada vez que le provoca publicar algo, lo publica The New York Times. ¿No dicen que nuestro imbutado en esta parte del programa ya está en la línea? Así es, sí. Vamos a probar a ver si nos escucha bien. Señor Noel, gusto saludarle, buenas noches, aquí está Carla Angola y Carlos Acosta. Estaba, pero ya no está. Ah, estaba, pero ya no está. Sí. Muchas gracias, mi querido Diego. Y soy la mague. Muchas gracias, Diego. Pronto estará, pronto estará. Yo también te quiero mucho. Pero bueno, les decía, esto que se conoció del New York Times, bueno, sí publicaron allí y también lo hicieron cuando estos temas de la supuesta campaña internacional para desfavorecer al gobierno venezolano. Y estas millones de cartas que, por cierto, están obligando a los niños en el colegio y no solo en los colegios públicos, en los colegios privados, le llega a los papás una circular que los invita a que sus hijos le escriban una carta a... Barack Obama para hablar bien de Venezuela porque les parece injusto. Ahí está la carta del New York Times. Esta es la del New York Times, sí, perdón que me desvíe. Bueno, Venezuela utilizó este espacio publicitario en este diario de los Estados Unidos para pedir al gobierno de este país que cese inmediatamente las acciones hostiles, para ellos así se califican, ¿no? En su contra y que derogue el decreto que declara a Venezuela como una amenaza para su seguridad nacional. El anuncio publicado a toda página, todo trapo, pues, en formato carta dirigida al pueblo de los Estados Unidos y firmada por el ministro de Relaciones Exteriores del país de Venezuela, aquí le dicen el país caribeño, bueno, sí, de Venezuela, va encabezado con el título Venezuela no es una amenaza. Y en esta misiva, ¿quién habrá traducido esa carta? Porque como ellos dicen Washington, a mí me cuesta creer que haya sido uno de ellos. Mire, yo he terminado por creer que ellos dicen Washington a propósito. Es a propósito, claro que es a propósito. O sea, no es que tampoco tienen un perfecto inglés, pero un señor que había... Yo tampoco lo tengo, usted tampoco lo tiene. Ni nadie. Bueno, no es eso, no es que estamos... Pero uno dice Washington. Pero por lo menos uno dice Washington. Ahora, este man yo creo que dice Washington... A propósito. A propósito. Para que la gente diga, ay, habla como yo, mire. Ah, ahora sí lo tenemos. Ah, perdonen, perdonen, que tenemos... No terminamos de leer la carta, pero esa carta... Bueno, esa carta desgraciada... Puño y letra. ¿Te acuerdas que nos trae cuando entrevistamos? Antes estaba conmigo cuando entrevistamos a Enrique Hidalgo. Sí, señor. Que le dijimos que por qué no sacaba eso en reguetón, ¿se acuerdan? Ay, verdad que sí. Esta carta desgraciada, puño y letra, puño y letra de mi amada. Pero es la época del meneíto. Del meneíto. Es viejísimo, panel. ¿Qué pasó? Perdón, la música, no usted. Usted no, panelistro. Buenas noches, señor Noel. Gracias por estar allí. Buenas noches. Ah, caramba, ya por lo que veo tuvimos que acudir a la línea telefónica. Pero se ve y se escucha muy bien. Sí, por lo menos lo estamos viendo allí. ¿Cómo está usted? Todo bien por aquí. Mire, esta reunión de la ALBA. Bueno, no sé, uno siente que, bueno, que... Amigos, apóyeme. Venganme, por favor, lleguen aquí a darme fuerza, a darme energía y vamos todos juntos como un bloque para que no me puedan... Amiguitos, Obama se está metiendo conmigo. Para que no me puedan hacer daño, ¿no? Fue una cuestión más de acompañamiento porque los pueblos, uno sabe que ganan los pueblos con esto, más que el tema político y eso, y las voluntades, que uno sabe cómo se compran y cómo se obtienen. Pero díganos usted, por favor, su apreciación. Bueno, no, la idea que tiene esta reunión son dos cosas. Una, en primer lugar, manifestarle la solidaridad al gobierno en la supuesta guerra que está librando. Y en segundo lugar, preparar una posición conjunta frente a la reunión de la Cumbre de las Américas que viene en los próximos días, en el mes de abril, ¿no? Esta reunión, por supuesto, forma parte de una acción de apoyo de un conjunto de países que sabemos que tienen, como decimos aquí en Venezuela, un bozal de arepa. Es decir, son países que dependen del tema petrolero, que están en Petrocaribe en su mayoría. Y, bueno, aparte de Ecuador, que sí tiene petróleo, pero de Bolivia, que también tiene gas. Sin embargo, el resto de los países, pues, están condicionados a este apoyo por la dependencia que tiene Petrolera. A mí lo que me llamó la atención de ver un rato por la televisión este evento es que había algún problema allí entre los asistentes en cuanto a la declaración final que va a salir de esto. Parece ser que allá hay matices o no hay, hay grupos que no están, que no están con ese, con ese, ese lenguaje pugná hacia Estados Unidos y hay otros que, como el canciller ecuatoriano, pues, tuvieron una posición verdaderamente insólita, de verdad que es lamentable y que para nosotros los venezolanos, de verdad que significa un problema, porque este señor está en el grupo de los tres cancilleres que se supone va a buscar un diálogo en Venezuela. Y esto debería, y él debería tener una posición objetiva o por lo menos imparcial hasta cierto punto, sabiendo como sabemos todos que está, que apoya el gobierno de Venezuela, pero por lo menos debería guardar las, este, las apariencias, ¿no? Señor Noel, eh, usted hace esta mención al canciller Patiño que además de pertenecer al ALBA pertenece a Luna Sur y por parte del grupo de acompañamiento. Y también está haciendo una mención al buzal de Arepa. Ahora le pregunto, ¿queda Arepa con que buzalearlo? Porque los precios del petróleo están bajando. O han bajado y, y ayer conversamos con un experto petrolero, que supongo usted conoce, el señor Juan Fernández, nos decía que pueden bajar más y mantenerse así un ratico. Entonces, ¿hay Arepa con qué buzalearlos? Bueno, pareciera, bueno, el precio, el precio del petróleo está más o menos allí estancado. Se piensa que todavía, bueno, algunos especialistas dicen que todavía se mantendrán unos meses más y a final de año y comienzo del que viene, pues remontará algo, ¿no? Pero no llegará pues a los, a los, a los precios. Pero sí, yo creo que sí hay todavía algo que, que ofrecerle a, a estos países que, que para ellos es muy importante porque el precio al que nosotros le estamos dando el, el petróleo es prácticamente un precio regalado y, y para ellos es debido a fuerte, yo creo que todavía hay para, para darle, ¿no? Y habría, habría que esperar de todos modos cómo, cómo se desarrolla todo ese mercado en el, en el, en el tiempo que queda, pero sin embargo, bueno, allí sigue, allí sigue el, ese apoyo, entre comillas, que, 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 que perdurará mientras exista ese, ese, ese chorro de petróleo abierto regalado, ¿no? Prácticamente. Tenemos que hacer una pausa, señor Noel, pero vamos a volver con sus puntos de vista, sus análisis, nos interesa seguirlo escuchando. Eso va a ser en breve. Quédense allí ustedes también, por favor.